Pama, no es pa' todo el mundo, los hijos de abuela, sigo siendo la gente cuela, el rey al dolor de muela, el suelo, que volvió el tatarabuelo, a ponerse la enchina con mi hermano Don Miguelo, el papá, del papá, del papá, mamá huevo, a poner a cabecilla, papá dió allá en el cielo, nunca se me nominó, la piel raro dominó, de tus panas con más pichas, con juegos de dominó, de esto no, conmigo no, soy sicario, mató pila de cuero diario, verdadero, millonario, soy legendario y no hablo mierda, la neta, cuando yo empecé a rompear, tú montabas bicicleta, miño vendetta, Yo soy de los vidas, tu boñero está en caño, vendiéndote sacar